Hoy caí en Madrid y por casualidad, por casualidad, pienso en ti, de Strawberry Fields, que importa la verdad. En Plaza Mayor, en Puerta del Sol, las chicas van igual. En París, en Berlín, en cualquier lugar, en cualquier ciudad, pienso en ti, yo muero por ti, que importa la verdad. En Río, en Bon, en Constitución, las chicas van igual. Vi tu foto y me dormí en una habitación, vi tu foto y me dormí. Hoy caí en Madrid y por casualidad, por casualidad, Pienso en ti, la vida sin fin, que importa la verdad. Después voy, yo necesito de tu amor, ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? Yo necesito de tu amor, después me voy, ¿a dónde voy? Yo necesito de tu amor. Ví tu foto y me dormí en una habitación, Vi tu foto y me dormí.